¡Suscríbete! No es cierto, trabajo un chingo Pero bueno, como Pues ya, como siempre, güey Ya ni siquiera voy a decir quién está conmigo Voy a decir, el pesardo no está No pregunten por él Me me dediqué en el 2018 ¿Cuándo es ese? Pero sí, pero no, me acompañan Adrián y Blinker Y obviamente, pues yo soy rebelcuquito de amor Y el día de hoy vamos a hablar de mucho Pero un chingazo de Playstation Porque hoy que estamos a 29 de pinche pinche De abril Tuvimos State of Play Ahora no dije State of Decay Pues State of Play Estuvo medio... ¿Para qué? Mejor hubieran hecho un showcase De nada más de Ratchet a la verga Pero bueno, hubo State of Play Le pusieron branding de State of Play Pues así es como lo tenemos que presentar, ¿verdad? Y pues otras noticias alrededor de las ventas Que hizo con Play 4 Y ahora lo que se proyecta con el Play 5 Y un cagadero, la verdad no les voy a mentir No lo entendí ni madre Y también una que otra noticia ahí de Microsoft Que anda haciéndole competencia a Steam Pero, como siempre Vamos a hablar de qué es lo que jugamos en esta semana Empezamos con Adrián ¿Qué jugaste pinche? Yo no jugué nada nuevo Aparte de... El demo de Mitopia Que la verdad se me hizo chido Está bien divertido No, no he visto el clip de Rebel y yo enamorados Sí, salen enamorados Hay un clip de nosotros enamorados Le roban la cara a Blinker Y a Rebel se le rompe el corazón ¡No! Está chido El creador de Miss está bien loco Yo no me metí mucho ahí Pero ya he visto las cosas que la gente ha creado No, hombre No, hombre O sea, puedes hacer prácticamente cualquier cosa Puedes hacer un Power Ranger si quieres así Nada más con... Con las características de la cara de los Miss Sin casco ni nada así No, hombre, está bien... Bien loco Pero está divertido Está muy caro Cuesta 50 dólares Va a estar muy caro Para lo que es Pero si tienes así como que... Un grupo de amigos, familia o algo así Que puedas agregar al juego Pues te la pasas muy bien Está chistoso Para eso es ¿Nada más? No más Bueno, sin mencionarlo Aparte... Pues para los que no saben Alex ahorita no vino porque está jugando Returnal Entonces de ese juego se habla la siguiente semana Pero también lo jugué un poquito Está muy interesante Güey También se me hace Se me hace que va a haber mucho problema Con el precio Relación precio Tipo de juego que es Sobre todo porque Que yo me acuerde No hay otro triple A que sea Road Like No sé No sé si ustedes han jugado uno Normalmente es Es con títulos indie Entonces Creo que mucha gente Los va a agarrar de sorpresa Creo que no se van a esperar Como Como funcionan las mecánicas De un Road Like Pero pues ya que Alex Hable de eso a detalle Oye, se ve muy chido Se ve así como que estás jugando O sea Un juego proper De Alien O pinche Prometheus El juego Güey En ciertas zonas Y según tengo entendido Él Él Usa mucho lo de los Adaptive Triggers Y cosas así Que está chido Que bueno O cosa de la que también vamos a hablar hoy ¿Verdad? De que sí están Saliendo ciertos juegos Con Con Pues Haptic Feedback Adaptive Triggers Y toda esa onda Creo que después de Astrobot Este es el que Más los ha utilizado Hasta ahora Si se siente Si hace una diferencia En la jugabilidad No nada más Se siente algo Ahorita estaba leyendo Tweets de hecho De gente que pues Lo ha reseñado Y cosas así Y Dicen que El L2 Cuando Lo presionas a la mitad Apuntas Y luego aprietas el botón Propiamente Y hace un Como un ataque secundario O un disparo No estoy seguro Sí Yo dije así Que O lo madre O sea En situaciones De que estás Porque pues Vi videos Del juego Y así Al principio Son muy poquitas Como que los ataques Así en Patrones Que te lanzan Pero ya Se pone bien Pinche Bullet hell Ahora sí O pinche Así súper extremo Y este Y dije No mames En momentos De locura Como esos No creo que puedas Hacer ese desmadre Pero es que ya Ya probaste El control del play 5 No Es que se siente bien Bien extremo O sea La resistencia Que tiene el gatillo O sea Literal Tienes que jalarle así Con fuerza Oye Que eso me recuerda Que andaba el otro día En el super Acá nada que ver Pero andaba en el super Después de una discusión De que la gente decía Es que no hay play 5 disponibles Y en el pinche Chedrawe wey Hace un Torre de play 5 Wey O que A 15 mil Creo que están buscando En el lugar Sí wey Ahorita les mando una foto A 15 mil Pero había un chingo Sí No de hecho Creo que eran como Pero pues eso cuesta No 14 mil 500 Ahí les digo Pinche Cuánto costaba en el momento Pero Me da mucha risa Eso fue en el chedrawe Universidad Pero si ven mi camarita Me se ve la torrecita Y el Y el costo era Pues sí 14 en 9.95 Wey Pero bueno ¿Tú qué has jugado Pinche Blinko? Yo aparte De lo típico Que es Platón Mario Kart American Truck Y Ese tipo Valorant Y ese tipo de juegos Pues estuve jugando Un rato Ni replicando El viernes Lo jugué en directo Y no he tenido Chanza De Volverle a dar Pero ahí le estuve dando Ni replicante Y Tengo un chingo de ganas Wey O sea Obviamente no pasé De la etapa En la que te traen De mandadero Como buen Juego Japonés Que siempre El inicio Es puro mandado Wey Y Y todo Pero O sea Estoy enamorado Ni automata Ni replicante No jugué El original Pero Pues más o menos Anda en el mismo camino Y estoy muy emocionado De seguirle Ahorita estamos Discutiendo de eso Yo no terminé Automata Pero Tengo la duda En el juego ¿Alguna vez Se explican Por qué Los protagonistas Andan en Babydoll Todas No No necesito Explicación Se llaman Stunks No hay una No hay una razón Por la que fueran diseñadas De esa manera Aparte De De vender más No Ah bueno Mira la neta La neta La neta Fuera de De la horny jelly Y todo el desmadre Si Si de repente Mandan un robot Vestido de la manera Más random Güey Y de repente Vieras que está matando Un chingazo gente Yo creo que si Sembraría terror El hecho de De ver algo así Güey Como que Como que No sabes si prenderte O temer Por tu vida Güey Sí Está cabrón ¿Por qué no andas? Sí Sí pero Tengo Te digo Tengo que seguirle A Estuve jugando también Un rato Taiko Güey Ahora que me acuerdo Pero tengo que seguirle Al Niro Otomata Taiko Y Creo que no más Nice Bueno pues Yo he estado jugando Un chingazo de Valorant Y viendo torneos de Valorant Y un chingo mamás Ya te metiste full a Valorant Sí Este ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que Que Fortnite Siempre como que me voy a esperar Al final del pase Para darle Como que atascado Tus dos semanas antes Acá Sí Mínimo un mesecito ¿No? Pero sí Ya Ya empecé a comprar skins En Valorant Güey El otro día Ya son Son cosas de Adicción Porque El otro día Que fue Pinche cuervo Que quería comprar skins Y me preguntaba Y yo sí que me preguntaba Y yo abrí la tienda Y compré una skin Así como Él va a comprar uno Yo también Y este Y pues sí Ya le metí barro Como dice Y usan Ya le metí barro Pues ahora lo juego De hecho sí güey O sea Las armas Compré un Un skin Para una sheriff Y ahora la uso Un chingo güey Porque se ve bonita Y ya pues estoy empezando A matar con esa ¿No? Pero también Jugué un poquito De Dark Souls Cosa que voy a volver Porque no he terminado El primero Lo dejo siempre Como que Hay poquillo Nada más que Estuvo culero Porque lo dejé de jugar En la zona más castrosa Güey del juego Entonces Cada vez que vuelvo Es como Ah Vale verga Pero en el último stream Este Me ayudaron a salir de ahí Y pues estuvo chingón ¿No? Ya se ve como que Prometedor de ahí en delante Y Ayer Jugué dos juegos Pues técnicamente nuevos Pues sí nuevos No bueno no no Second Extinction Tiene rato ¿No? Y Second Extinction Mucha gente me decía ¿Qué es esto? Dino Crisis Y la madre Y yo Me disculpen En esta madre es Turok O sea es Es literalmente Haces un equipo de tres Te sueltan en un mundo Donde aparentemente Es campaña O sea no es así como Un multiplayer O algo así Pero El pinchi ¿Cómo se llama? Es como un mapa Donde hay dinosaurios Y tú estás disparándoles A lo mejor Y pues técnicamente Haces unas misioncitas Recuperas unas zonas Así Pero Como que al principio Se veía muy Y como que nada más Se soltaban Velociraptors Y así como que ¡Velociraptors! Y dije No vamos a esta zona Que se ve Pues tiene como El mapa es como El Deep Rock Galactic A su cuenta Y puedes ver Como que Qué nivel de dificultad Tiene cada zona Y nos fuimos A la más Perrota Acaba de mencionar Que esto es un juego En Early Access Y Pues ya nos topamos Con un T-Rex Y estamos muy emocionados Salió el T-Rex Y detrás de él Salió un Triceratops También muy enojado Entonces estamos peleando Contra una cantidad Infinita de Velociraptors Un T-Rex Y un Este Y un Triceratops Y la neta Estuvo verguísima O sea Ese juego No tiene mucho contenido No les voy a mentir El shooter es genérico Pero el hecho De estar peleando Con dinosaurios Y Y Las habilidades Que te dan Así Güey Está bien chido Espero que Cuando lo terminen Tenga Pues la neta Un chingazo Y nosotros grandes Porque eso es lo Lo chido Se me hace que pasó Muy desapercibido No eres la primera persona Que Que veo que lo jugó Estuve preguntando Pues es que El juego ya tiene rato En Supongo que en Steam Pero Pues lo pusieron en Game Pass Entonces ahí fue donde Ya lo pude calar ¿Verdad? Y Y este No me acuerdo Quién me dijo Que ya lo había jugado Creo que Tapia Me dijo así Que esto me dio ganas De volver a Second Extinction Y así que Ay pues No sabía que ya Estaba pinche pinche Pero Pero Se ve chido Güey Se ve chido De hecho es lo que Estaban diciendo Que me decían en el chat Que se parecía al modo De Warzone De Halo No sé si No sé si era este O de otro juego Que probé Que se llama Scavengers Scavengers No me acuerdo en qué Conferencia Lo vi No me acuerdo Si fue en un De Xbox O no me acuerdo Si fue de De Playstation Está en beta ¿No? Sí De hecho el juego Todavía no sale Como tal Pero Yo cuando lo vi Me emocioné Porque sí Es un Battle Royale Pero Son igual Equipos de 3 Es un mapa Estúpidamente grande Pero no está saturado De gente Güey Lo que hacen Es que ponen Puntos de interés En el juego Y esos puntos de interés Están Llenos de De NPCs Entonces tú tienes que hacer Ciertas misiones En el juego No es como Como Ah caes Y te disparas Y se mueren No O sea Si puedes hacer eso Pero Acá tienes que Caer en los puntos de interés Y tienes que agarrarse Y matar un chingo de enemigos Hay fauna Hay tormentas Dentro de la O sea No como O sea Se va cerrando la zona Pero hay zonas chiquitas Que se van moviendo Por el mapa Que de hecho Tú los ves como Tornados enormes O sea Muy chido El juego Y ya Están los equipos Como que haciendo las misiones Y al final Se empiezan a cerrar La zona Y ya te topas Con los equipos Y se empiezan a agarrar A putazos Está chido Porque ahí Crafting Los personajes Se parecen mucho A los de Rogue Company Si quieren saber Exactamente Cómo es O sea Es como si jugaras Un Val Royale De Rogue Company Pero Tiene muchas influencias De Apex Legends Hasta en la manera En la que eliges Los personajes Y se desmadre Está chido Ahorita está en una beta Si ven que Alguien lo está streameando Que caigan en el stream Se quedan 30 minutos Y les cae un kit De Steam Hasta el 5 de mayo Entonces Pues hay tiempo Para que lo puedan calar Y ya Creo que eso es todo Lo que he jugado En la semanita Pero El día de hoy Yo creo que empezamos Pues hay que empezar Ya con Furlandia Güey Porque Como que Si El stir play Que No les voy a mentir Estaba jugando Al mismo tiempo Que estaba esa madre Entonces yo solo Me percaté De Lo que mostraron Que según yo Fue Pinchi Subnaurica Subnaurica Otra vez Güey Pero supongo que ahora Pues adaptado Completo Y en play 5 Que la neta Subnaurica En su momento Hace un chingazo De años ya güey Estuvo chido Estaba chido Lo del terror Bajo el agua Y todo ese desmadre Y después ya lo convirtieron Como en un juego Más como de Ah si La historia De Como que trataron De profundizar Más En cuanto a la historia Pero siento que Eso lo hizo como que Más genérico el juego O sea como que Estaba chido el hecho De ah si No hay como que Historia como tal Del juego Y hay una inteligencia Al alienígena Ajá O sea si había una historia Como que había una inteligencia Al alienígena Bajo el agua güey Y de repente Te topabas los monstruos Acá Perrones del juego Pero hacías tu basecita O sea como que Eso se me hacía Chido ¿no? Ya cuando le metieron Mucha historia Fue así como que Es un juego genérico O sea ya Bueno X No sé como le quitaron El chiste Después mostraron Among Us Otra vez Pero era Pues era el único Que faltaba Playstation Porque ya están todos Sí Lo más raro de ese Es que ni siquiera Tenía mes Decía 2021 Nada más Ah cabrón Pero No me digan No me digan Que Play 5 Es el nuevo Play 3 Con una arquitectura Súper difícil güey Porque que tan difícil Puede ser Portear esa madre Para ella Pero también va a salir En el 4 ¿no? O sea Sí Ah lo sé Sí también va a salir Para Play 4 Bueno Son detallitos Que no le puse atención Ya cuando salió El mero mole Que es Ratchet De Clank Ya dejé de jugar Ya le puse atención Y la neta Está muy bonito Ese juego güey Se ve Y Blinker se congeló Y todos se congelaron A la verga No mira que interesante No aquí sigues Sí aquí te ves bien Pero bueno A ver Rebel Se fueron Se fueron Rebel Creo que no nos escucha No no nos escucha Rebel Hello Polly No Pero acá se ve Él sí se ve Súper fluido Será Sí A ver Parece que ahí ya O se desconectó No Ahí ya se congeló Wow Volví Ahí está Ahí está Nice Vali ¿Desde dónde se cortó güey? No no volvió No Wow Mi computadora Bueno no mi computadora El internet Se está volviendo loco güey Oli ya Ya volviste Ahora sí Se está volviendo loco Acá se conecta Se desconecta como loco Pero parece que ya estoy Ya estoy vivo ¿Desde dónde se cortó güey? De que estaba muy bonito El juego de Ratchet Sí Ah ok Bueno pues sí La neta es que El pinche juego Se veía súper bonito güey Yo me esforcé un chingo En ver todos los detalles De pues Hay un chingazo de ray tracing güey Trataron de mostrar La onda de 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 lo del SSD ¿no? De que rápido podía cargar Y todo ese desmadre Sí pues es parte de El Como del appeal Del juego Y es como la mecánica principal De estarte teletransportando Pero siento que no No le va a agregar nada A la jugabilidad Porque se nota luego Luego que O sea que Que no te puedes teletransportar A voluntad Sino que son como que Puntos Puntos específicos En la historia Y en el progreso Y en un punto te lleva A otro punto específico No o sea no es como que Los uses A discreción O sea están presumiendo El hecho de 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 que Carga tan rápido Que no necesitan cargar Como que una zona en específico Sino que tienen que cargar Pueden cargar todo el mundo ¿no? Y que este mundo está Específicamente en un punto En Pero a la vez es como Pero pues eso no Aporta nada realmente ¿no? O sea como que Como dices ¿no? Si hubiera sido una mecánica En la que tú podrías elegir Hacia dónde teletransportarte Para ser el juego más dinámico Cosas así Pues chingón Pero el hecho de que Esté scripteado Como que lo hace un poquito Pointless ¿no? Pues por ejemplo Lo muestran en la boss fight Contra el robot Y la chingada Pero pues como dices Escripteado wey En cierto punto de la batalla Te vas a teletransportar A otra parte del A otro escenario Y eso Pues como que Qué emoción le agrega A la boss fight Como tal wey O sea podrías Pelear en un mismo lugar Y es lo mismo Que de hecho En las peleas pequeñas Normales también Hay portales Pero funcionan Como si fuera un gancho Para agarrarte O sea un punto Que lo targeteas Le picas a un botón Y te lleva para allá O sea Pero eso es todo lo que hace La pregunta aquí es Si tú tuvieras la opción De no hacerlo O sea de que tú No tienes que jalar el gancho O sea pues en todo caso Pues es una barrera Es una pared invisible Y tú dices Ah y Pero si pudieras evitarlo Y llegar al punto Caminando Pues entonces te diría Ah ok O sea como sea Pues si es como un fast travel En tres segundos wey A cierto lugar Pero pues tampoco No es como que sea Un juego mundo abierto Dicen que hay áreas abiertas En el juego Y así Pero pues Yo no sé Mira la neta Es que yo no jugué El pasado Y A mí se me hace muy difícil Se ve muy bonito Pero la cuestión del combate Se me hace muy difícil wey Yo no sabía A quién chingados O sea A quién le iban a apuntar Más que a los enemigos Que te enseñaban así Como que Ah esta es una nueva banda De enemigos Y que no sé qué Y la chingada Pero cuando estaba él corriendo Y de repente lo soltaba Chingadas una madre Y lo mataba Y yo Ah ese era enemigo Yo no sabía wey Porque Como que todo es muy parecido Con el tipo de gráficas Que tiene O sea Se ve bien bien bonito Pero es difícil Destacar qué cosas Incluso los coleccionables Las cajas que puedes romper Y eso Como que todo Todo forma parte O sea Como que no brilla No tiene No tiene esa característica Que te hace darte cuenta Luego Luego De A quién atacar Qué coleccionar Hacia dónde ir Ni nada parecido Y eso es algo Como que A mí O sea Obviamente se me hace Que se ve bien bonito Pero a mí me fastidia Poquito O sea Como opinión personal El hecho de que Por lo mismo De que quieren aprovechar De que No Al Playstation 5 Mamadísimo Y la chingada Agregaron un chingo De cosas Y siento Yo siento Como la imagen Siempre súper saturada De movimiento Un chingo de movimiento Por todos lados Partículas volando Y todo Que yo entiendo Que obviamente es para Aprovechar el poder Del Playstation 5 Pero se me hace Se me hace de más Sí Se vuelve más como Un tech demo O sea De las De las capacidades De la consola O sea Te dicen Güey O sea La consola Lo está haciendo Y así como que Sí Pero no es necesario Y Y yo Pues es lo mismo Que dijo Blinker Yo pensaba Cuando estaba viendo el video Dije Güey La pantalla está muy ocupada De cosas O sea Realmente Si es Como Como Y la perspectiva O sea Como que Como que es muy Pequeño el personaje El mundo Es muy vertical Y como que la cámara Está apuntando Bueno Supongo que le puedes Controlar Pero en el demo Yo lo sentía Como que se ve Un poquito Como de abajo Hacia arriba Entonces se me hace Como un poquito Incómoda La 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 visión En el En el mismo Juego ¿No? Como tal También Digo esto Digo También Ya no sé Si son Pedos míos Ya no sé Si son Cosas ahí Mamadoras mías Los enemigos Se ven bien Pendejos Se ven tontos Se ven torpes O sea Físicamente O su comportamiento Su comportamiento Estilo Carina of Time Que nomás Estás esperando O algo así Nomás paradillos ¿O qué? Güey Les está disparando Que por cierto Las balas van a Un kilómetro por hora Güey Así que Y hace cuenta Como las flechas Darks Dark Souls O de Demon's Souls Que se ve acá Y que Y si te da No mames O sea ¿Cómo te va a dar Esa madre? Hace cuenta Que así se ven Los disparos En esa madre Y aparte Los personajes O sea Les están disparando Y están así De que Y la neta Sí Sí como que Me molesta Como que a estas alturas Te ponen Te quieren mostrar Como el juego Que es mucho más Ruidoso Y hay muchas cosas Y se ve que está Complicada la situación Y es un mundo Este Donde el El vato este Ya es el El emperador Y la chingada Y ahí Entonces Como que Como que El El gameplay Como tal Se ve lento Ahora Yo entiendo Perfectamente Que así Siempre ha sido Ratchet Y ese pedo Por eso les digo Ya son a lo mejor Mamoneadas mías Pero yo si hubiera Deseado Un upgrade En ese pedo De a lo mejor Un gameplay Un poquito más dinámico O más así Claramente se ve Que el Que el enfoque Del juego Es eso Que cargar zonas En chinguiza Cargar muchos Asets Así Que no tengas Que tener Pantagas de carga Todo ese trip Pero a la vez No podía dejar pensar En el tweet Del furro Wey Sabroceándose La morrita Del juego Y yo sé Que no lo hizo Con esa intención Pero no manches Furro no puede Twittear eso Sé que no lo hizo Con esa intención Estoy seguro Que lo hizo Con esa intención Wey No, que la Yo estoy tratando De limpiar su nombre Wey Se mamó Para los que no saben Tuiteó El furro El furro Tuiteó Una foto De la morrita Del juego Y puso Puntos suspensivos Y puso Ahora necesito Un play 5 Y yo Dude Wey Decía Decía O sea Cuando yo iba el tweet Decía que lo hubiera Tuiteado Hace un minuto 32 segundos después Un tweet Mio Bonk Así abajo Que de hecho Le pasó lo mismo Con Crash 4 ¿No? Cuando salió Esta tona No Eso no es Sí, no Manten el furro A la horny jail Wey Yo no sé La neta Se ve muy bonito Ese juego a mí No me hace comprar Un play 5 Pero se nota Que le están metiendo Un chingazo De ganas ¿No? Al juego Como tal No sé ¿Qué piensen ustedes? De hecho Gráficamente Se me hace El primer juego Que se ve así Next gen Next gen Porque ni siquiera Demon's Soul Se me hizo así Tan sorprendente Pero este sí Comparado con el remake Que está en el play 4 No hombre Se nota un cambio Bien Bien brutal Y me gustó mucho Que Se nota que Tomaron también Muchas mecánicas De sunset overdrive Para aplicarlas De hecho el combate Parece casi Sunset overdrive Así Es mucho más dinámico Que el anterior Pero sí se nota Un poco lento Sobre todo Cuando estás dando fregazos En lugar de De disparos Pero pues La verdad A mí me emociona Bastante Yo sí lo quiero jugar Sí lo voy a comprar Lo que se me hizo chido Fue que Le están metiendo Un chingo De accesibilidad Al juego Para las personas Pues que tienen Ya sean De pues Cuestiones de De Motoras O visibles Todas esas ondas ¿Es playstation O tiene El El control De De xbox Wey No sé Si Si Hay El control Como tal Del play 5 Ahorita Puede tener Así Pero mínimo Visualmente Se ve que Podrías modificarlo Cabroncísimo Cosa que Como Como todo se ve Muy uniforme Dentro del juego Yo sí Yo creo que sí Si pondría Una que otra cosa Para resaltar Los enemigos Porque no tiene idea De hecho De hecho Mostraron un modo En el que Como que Todo el mundo Estaba en blanco Y los enemigos Brillaban así En rojo Entonces me Me imagino que Si se puede hacer Algo más útil Que Que ese Puntos extra Por Por hacer eso Porque pues Si hay Personas que requieren Ese trip Y pues Que chido que lo puedan jugar Cuando Tiene esas posibilidades Y hablando del control A mí Pues me da A mí lo que más me da curiosidad Del juego Es cómo se ha sentido El control del play 5 Porque ahorita Adrián dijo Que el Return era el que lo usa Más hasta ahora Pero pues Siento que a lo mejor Pues si tiene Como potencial De utilizarlo Todavía poquito más El Ratchet Y luego como Como dice Adrián Que es el Y estoy de acuerdo Que es el primero Que se ve verdaderamente Next Gen Y si está desarrollado Como ya Next Gen Pues a lo mejor Si lo tienen Lo tienen considerado Para usarlo Muy chido O sea Ha sido un inicio Medio lentón De la De la nueva generación Por eso A lo mejor Ya ver un contraste Si se nos hace muy perro He visto lo mismo Que dicen lo mismo De Returnal Por ejemplo Que es un juego Que se ve muy perro Que también tiene Un chingazo de partículas Así Pero En este caso Pues es un Es un juego Que supongo Que aprovecha Bien Por el momento El hardware De la De la consola Porque cuando se acabe La generación No me imagino La cerda Que vamos a ver O sea Ya va a ser Una monstruosidad Perra Cuando se acabe Esta generación Y pues Aquí es donde Entra la duda De Que más Se puede mejorar Porque no creo que Digo A lo mejor La próxima generación No va a estar Tan perra Vamos a jugar En 9K No sé Güey Pero Pero En este caso Pues ya se ve Como Como Pues ya Esas madres Son como Unas PCs Así Tal cual La chingada Lo cual Se me hace Muy chido Algo más Que hayan visto Ahí de Ratchet O Algo más Que piensen Del State of Decay Pues la única Queja Es que Se ve muy bonito El juego Pero fue El evento Más innecesario De toda la historia Eso iba a decir Precisamente Sí Creo que no mostraron Absolutamente Nada Que no hayamos Visto ya Sí Pues nada más Gameplay De 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 ¿Cómo se llama? Y un poquito De De la historia De De Ratchet Pero Pues lo que mostraron Fueron dos juegos Que ya Vemos desde hace Una generación Güey Y Y otro Que pues Estamos conociendo Sus mecánicas Apenas Pero Güey No era No era Un Stereo play De por sí Y siempre nos burlamos De ese pinche evento Güey Y ahora Pues se vino Medio Medio Underwhelming ¿No? Medio aburridón ¿Y estás de acuerdo Que si sale en junio? O sea Les daba tiempo A lo mejor De hacerlo en mayo Y juntarlo Con algún otro Algún otro Anuncio O lo haces en mayo Y muestras Ratchet Y a lo mejor Poquito del Horizon O algo así Para Como para Pues ponerle más carnita Güey Al State Porque así Como estuvo Pues Órale Ok Inecesario Nada más Hubieran hecho así Que vamos a presentar Ratchet Un Showcase Y llámanos Pero pues al final De cuentas Cuando se acabó O sea De hecho Me dio mucha risa Porque Pues les digo Estaba un poquito Como que Entre haciendo otras cosas Y viendo este pedo Y se acabó El trailer De Porque O sea Se acabó Lo que iban a mostrar Y luego Pusieron el trailer Del juego El que ya habían mostrado Antes Pero si tiene escenas nuevas ¿No? Según yo No me fijé la verdad Según yo no Pero pudo estar mal Y luego después dijo Bueno Se acabó Vámonos Y yo acá ¿Neta? Tres juegos Sí Que si especificaron Que iba a ser De Ratchet Pero igual se sintió Que no hubo nada Novedoso Fueron 20 minutos Incluyendo con el intro Y todo el cagado Y fue así No pues chido Y obviamente El chat se estaba Con sus Ya me di cuenta Que todas las comunidades Son iguales O sea El día que sale Un evento De Xbox Se están mamando La fecha de Halo Ya queremos el Halo Y no sé qué Sale Nintendo ¿Dónde está el Bredo 2? Y sale esta madre GTA 6 Y yo Tranquilos Pero bueno Sí Y pues ya Eso fue todo Lo del Stareplay La neta Pues qué chido Todos los que son fans De Ratchet Pues van a tener Un jueguito ahí Que se ve muy bonito Ya veremos Cómo se juega A la hora de la hora Desde mi punto de vista Se ve medio Medio lento Pero pues supongo Que la cuestión visual Es lo que Lo que está ¿Cómo se llama? Pues predominando ¿No? En este En este juego Fans de De Ratchet Digan Ahí en los comentarios Qué es lo que piensan Al respecto Si Si lo sienten Como que es un Salto O solo es un Ratchet Más bonito Si a mí Si a mí me llega a caer Así nomás Por La oportunidad de jugarlo Pues igual Y sí le doy la oportunidad Pero No me va a quitar el sueño La verdad Y quién sabe Si va a ser un juego largo No creo Pues no me imagino Que igual que el anterior Unas Diez horas Y pues sí Y bueno Ya Eso Lamentablemente Esa fue la razón Por la que atrasamos El checkpoint de jueves Pero Pues también han pasado Cositas en la semana Una noticia que vi Hoy Fue hoy Cuando la retuite Si no Creo que la vi medio dormido Será una noticia Donde Microsoft Pues Está Entrando A la competencia Contra Steam En la cuestión ya De Del mundo Pecerdo Algunos saben No sé Bueno Si no saben Pues ahí les va el dato Las tiendas Normalmente Para que publiquen Los juegos Tienen acuerdos Con los publicadores Y todo este desmadre Y entre esos acuerdos Es que El 30% En algunas tiendas Como que Es la clásica ¿No? El 30% De los ingresos De una venta Se van para la tienda Y lo demás Se queda El desarrollador ¿No? Y ya se hacen bola Y los que son Publicadores Y todo ese desmadre Ese siempre ha sido Como que el clásico En cuanto a las tiendas No sé si En todo Porque creo que La batalla de Epic Con Con La Apple Store Va por ahí ¿No? En este caso Microsoft Como tal En su tienda Acaba de bajar Ese corte De 30% Hasta 12% Ahora no tengo El dato a la mano De cuánto Cobra Epic Creo que Más o menos igual Creo que por lo mismo Más o menos Sí Y este corte Pues lo hace Precisamente Para Para entrar El duro 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 Ahora Pues la neta No es así Como que Nuevo ¿No? Como repetimos La onda De Epic Contra Steam Y este desmadre Y no se digan La cantidad de fanboys Que hay por Steam Pero está chido ¿No? O sea El hecho De 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 que se abra Un poquito más Como que el mercado No sé Como tal Supongo que la tienda De Microsoft Se ha de unir También con la cuestión De Game Pass Cuando tú vas A comprar un juego Porque ya ves Que Game Pass Te Te Da un descuentar Cuando eres usuario De Game Pass Estás jugando Algo que está en Game Pass Y dices Ah Hay un descuento Por ahí Para ti Si eres usuario Te sale un poquito Más barato Pero A la vez Pues esto también Puede jalar Como que Pues más Más entregas Que no sean Como tal Exclusivas De ciertas tienditas Y así Abre un poquito Más el mercado Y ya no Ya no se vuelve Tan como Cerrado en esa cuestión ¿No? Según yo Steam Sigue sin hacer nada Le vale verga Desde hace Un chingazo de rato Desde que Desde que empezó Epic Epic Story Esas madres Que siempre decíamos A ver cómo responde Steam A ver cómo responde Steam Y casi Cuánto llevamos Dos años O algo así Ya La respuesta es Nada Exacto Y Yo me acuerdo Que hasta había Un Lo único que han hecho Es como que Queren como que Mejorar la tienda Visualmente Pero Esa beta nunca salió Yo me acuerdo Que vi fotos De ahí De la tienda Que se va a ver Mamalona Y van a cambiarla Y un chingo de cosas Cosa que nunca ha pasado Pero pues No sé O sea Les digo La tienda como tal De Microsoft Está feona Ahorita lo están diciendo En el chat Está feona Ahora El fuerte de Steam Como tal Es la cuestión De sus foros Güey De sus reseñas De Pues básicamente Todas las cosas Que van más allá De darle dinero A la tienda ¿No? Pero si me lo más Si me lo da Más barato Microsoft Sí O sea La neta A los fanboys De Steam Les mama decir Que por lo que están Ahí Que los foros Y reseñas Ni entran Pero la neta Güey Lo que a la gente Le llama la atención De Steam Generalmente Son las Las ventas de verano Y las de primavera Son los juegos baratos O sea No engañan a nadie Güey Y ¿Cómo se llama? Y siento que en ese sentido Pues Epic Ha tratado De De hacerle Competencia Y si alguien más Puede hacerle competencia A Steam Pues es Microsoft Pero La veo más difícil Con Microsoft Que de hecho Yo muchas veces He comprado juegos En Epic Por el simple hecho De que puedo poner Codiguito de IAM Blinker O el codiguito Real Merchiboy Bueno Yo no puedo poner Mi propio código Pero puedo poner AlexNev Y Y si he encontrado Juegos más baratos En Epic En ocasiones Güey Me vale verga Yo sé que Tuvimos la guerra ¿No? De que Ay es que son Demasiados launchers Está GOG Está Steam Está Epic Está Pinche Las de EA Esas de Nadie le importan Ya Ya sé Ya sé Sí, sí, sí Que al final Se terminaron aliando Con quien le compres El juego Si compras el juego En Steam De todas maneras Se instala La de Ubisoft Si vas a jugar Uno Güey Y pinche Se hace un cagadero Al final Pero Pero la onda aquí Es que sí He visto juegos Más baratos En Epic En ocasiones Epic te suelta Juegos gratis Y aparte te juega Se suelta cupones Cosa que yo no he visto En Steam Cada vez que hay una venta Te dicen que hubo perro 300 baros Úsalos Le tienes que poner 100 Y ya Ahí está Sí Entonces La neta A mí donde me lo ponga Más vara No hay pedo Y si Y si eso O sea Si me encuentro Una pinche Juego En Game Pass Que aparte Me viene el descuento De Game Pass Y los saca Más barato acá Y haya una cantidad Más grande Una base mucho más grande De 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 juegos En esa tienda Güey Y pues a mí La neta Yo no me siento Como que Como que La necesidad De ponerme La bandera Del Del Game Como lo hicieron Muchos En ¿Cómo se llama? En En el 2010 ¿No se acuerdan? Que era puro pinche O sea El mame de comprar en Steam Era el Game ¿No? Así que Game Quiere nuestro dinero Game Quiere nuestro dinero Y la verga Y son mamadas O sea No es como que Deben de Aliarse con una tienda Y la madre Quien se lo dé más Vara Comprale Y a la chingada A fin de cuentas Aquí lo que importa Es cómo usas tu dinero Y qué tanto te diviertes Con él Y al final Y al final se está abriendo Todo para que Todo tenga crossplay Y así Entonces O sea Juegos multiplayer Por ejemplo Que antes era como Más importante Pues fijarte En qué plataforma Lo tenían Tus amigos Y la chingada Pero ahorita Y más empecé Si todo se empecé Güey Pues No debería haber Tanto pedo Y se está abriendo Poco a poco Que todo Que tenga crossplay A mí lo que me da curiosidad Con esto de Microsoft Es cómo Es cómo le va a hacer Para que la gente Empiece a meterse A su tienda Porque O sea Yo en lo personal He entrado tres veces A la tienda de Microsoft Y todas las compus La tienen instalada Pero nunca Nunca en la vida Nunca en la vida Lo abro más que cuando Me pide actualizar Alguna mamada Y hay que abrirlo Para que se actualice Yo cuando dije ¿Dónde verga Voy a comprar Minecraft? Y ya Pues lo compré ahí Este Que si es lo que les falta Como que Intuición Porque no Se me hace Como que ya Ya tienes que ir Con la idea De qué juego quieres Porque no No lo vas a encontrar Así en la En la pantalla de inicio Como en Steam O como en Epic Y aparte La tienda de Microsoft Está como más Enfocada A Pues software O sea A aplicaciones de trabajo Y chingaderas Así más que juegos Como tal Entonces Entonces Por eso Pues la gente Se va por Steam O ya Poquito más en Epic Pero Epic Pues si le ha quitado Si le ha quitado Rebanadas del pastel La Steam Y si Microsoft La hace bien Pues le puede quitar Otra rebanada Porque si se la quita Alguien Se la va a quitar Steam O sea No creo que jale Gente de Epic O algo Entonces Se pone interesante Cada vez más Y pues lo más importante De todo La neta Es que pues esto Beneficia a los desarrolladores Wey De alguna manera Porque pues Cada cosa que compres ahí Le va a llegar un poquito Más de varo Porque pues No tienen que pagar No tienen acuerdos De cantidades Desorbitantes ¿No? Porque 30% De una No sé Wey De una buena cantidad De ventas Pues si es Como que A la verga Cosa que Que te da a entender Wey Que en esta Microsoft Wey La cantidad de varo Que hay que tener Así Son Así que ganas Sí wey Pues que Que nos hace falta La neta Que nos hace falta Para tener más juegos En la tienda No pues No sé Pero chances Si ganamos un poquito Menos se vienen A la verga Pero de hecho En estos días Salió Publicaciones De que Pues el negocio De Microsoft En el gaming Ha subido un chingo No tengo Como las cifras Exactas Aquí a la mano Pero si De que 50% Más esto 200% Más del otro De la chingada O sea que De que lo está haciendo Bien o que va avanzando Pues yo creo que sí Wey Sí Pues bueno Yo la neta Lo único que quisiera Es que también Steam Como que usa Su filtro Para pinche Y meter juegos Un poquito Más fuerte ¿No? Porque Te encuentras Cada mamada Wey En esa tienda Y dices Voy a buscar juegos ¿Cómo se llama? Que estén baras A ver que hay Esta vara Y pura pinche Gente ahí Se maman Wey Y pues sí Yo digo que Que a final de cuentas Y vamos a hacer Cada vez que mencionamos A Game Pass En Checkpoint Chavos Chot No, no es cierto No, no hagan eso Pero Pues de alguna manera El 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 hecho De que De que hagan eso Wey Yo siento que Sí va a ir ligado Con eso ¿No? O sea Porque Cuando tú quieres Comprar un juego Y ya tienes Game Pass Pues ahí está la tienda Wey Y no te mete A la misma tienda Bueno El primer Lo primero que ves No es la tienda De Microsoft Toda fea ¿No? O sea Te enseña como que En tu misma aplicación De Xbox Wey Entras Ves el juego Ves el precio Y entonces ya Como que dices Ah no mames Aquí está el descuento Que chingón Entras Y luego ya Pues haces todo el proceso Y al final a lo mejor Sí terminas en la tienda Pero De alguna manera Pues Como que siguen Haciendo movidas Como que pequeñas Cositas ahí Para todavía Fortalecer un poquito Más de ese lado Quiero pensar yo ¿No? Pero Pues a ver Digo que bueno Por los desarrolladores Que se decidan Ir por ese lado Porque pues ahí Les va a salir Más vara Les va a salir Más vara Y No sé si tengan Algo más que comentar Al respecto Cuando más nos queda Esperar Un poquito más De ese triplo Y pues ya la neta Yo no entendí Muy bien Este siguiente tema Espero que me ayuden Pero Pues resulta Que el Playstation 5 A pesar De estar En Pues una Situación Pues adversa ¿No? En cuestión Tanto de economías Como de La salud Y todo el desmadre Que obviamente Todo el mundo Sabe que está pasando Está vendiendo Un chingazo No les voy a mentir No es una sorpresa Para mí A pesar de que El Playstation Y la gran mayoría De las consolas Con excepción De Nintendo Venden En En A pérdida El crecimiento Fuera de Fuera de Playstation 5 Pero el puro crecimiento De La PC Como tal O sea De que la gente Quiso armar sus computadoras Es una gran señal De que la gente Estaba Está interesada En la cuestión De los videojuegos Sobre todo Si van a estar Encerrados Un chingazo De tiempo ¿No? O sea Era evidente Incluso En mi familia Pasó O sea Era así De que Ah no mames No podemos salir Pues hay que comprar un Switch Y mi carnal Se compró un Switch Y pues Cosa que Había querido hacer Un chingazo de tiempo Pero ahora que se encontró En esta situación Dijo bueno Pues ahora sí Ya puedo hacerlo ¿No? Y se compró la consola Obviamente El interés Y los ojos De todo mundo Pues ahorita Están en la cuestión Del entretenimiento Y pues una de las Si no es que la más Más grande Del entretenimiento Pues ahorita Son los videojuegos Y esto Pues obviamente No es sorpresa Del hecho de que El PlayStation 5 Está vendiendo Un chingazo Chingadaso Pero a parecer Los números Que está vendiendo Son enormemente Buenos ¿Verdad? Para Para ellos O sea que ahí Si ya me van a perder Un poquito No sé si pueden comentar Al respecto Si no Es que los O sea En los datos Que mostraron El PlayStation 5 Es básicamente La consola Que más rápido Se ha vendido Que vendió 8 millones Hasta marzo Hasta el 31 de marzo De este año Que superó Al PlayStation Al PlayStation 4 Y pues es básicamente Lo que estaba O sea Festejando Sony Que a pesar de Del desabasto Y de que No ha podido Como mantenerse Con la demanda Que hay de PlayStation Pues o sea De todos modos Se está vendiendo Muchísimo más Pero Pues obviamente Eso ayuda Al ¿Cómo se llama? Como dices La pandemia Ayuda a que La gente Necesite entretenimiento Y Y cada que hay PlayStation En stock En Amazon Siempre se acaban Porque la situación Esto lo hemos comentado Varias veces La situación Del desabasto No es como tal El hecho de que De que No hayan partes Como tal O sea La demanda Es increíblemente Grande O sea El verdadero problema Del desabasto De las partes De las computadoras Y las partes De las consolas Es No es porque No puede ir la gente A trabajar Es porque La demanda Que tiene Como tal Es enorme O sea Y es muy difícil De abastecer O sea No No estamos ahorita En condiciones De hacerlo Desde Pues de hecho Le calculan Hasta dentro Del 2024 No es una onda Que se va a solucionar En cuanto se acabe La pandemia De hecho La cuestión Va más allá De la pandemia Aparte O sea Aparte Pues El desabasto Tiene que ver mucho Que como la gente No sale Pues no gasta Y tienes poquito Más dinero Para gastar en juegos Y gastar en cosas A lo mejor Que Que si estuvieras Haciendo tu vida Normal Podrías ¿Cómo se llama? A lo mejor La pensarías Poquito más Y más A lo mejor Si en México A lo mejor No aplica tanto En Latinoamérica De perdida En Estados Unidos Si hasta Apoyos que les dieron Y la chingada Es dinero Que la gente Tiene extra Entonces Pues hacen O sea Con ese dinero Extra O sea Obviamente Aprovechan en eso El desabasto Empeora todavía Poquito más ¿Cuántos millones? Pero aparte de eso Aparte de eso Se me hace que Tiene mucho que ver Pues la comunicación Que ha existido En cuanto a la nueva generación Se me hace que nunca Tal vez es porque Las redes han estado creciendo También Exponencialmente Pero nunca había visto Así tanta Tanta discusión Tanta Información Al respecto Sobre las consolas Ni nada parecido Creo que un montón De gente Pues al ver La misma demanda Que hay Y las guerras Que se han hecho Y todo eso Pues se ha aventado A comprársela Si se hace más atractivo ¿No? O sea La visibilidad Como tal De las De las marcas Y como dices Las guerras Y toda la gente Peleándose Porque quieren esto Y lo otro Pues si obviamente Se hace más Más atractivo ¿No? Por eso dicen que Ninguna publicidad Es mala chavos Y pues acá Buscando Los números Del Series X Pues güey Aquí dice que Al menos En este artículo Es de marzo 21 O sea ya Que son 8 días No Es del mes pasado Perdón Dice que Nada más se han vendido 3.94 millones De unidades Combinando Series X Y Series X O sea No es tan Por eso es tan monstruosa ¿No? La cantidad Del Play 5 Como tal Para ese entonces Pero sí Pues es que ya Ya se volvió ¿Cómo se dice? Se volvió ya más Como cultura pop ¿No? El hecho de Xbox Contra Play 5 Y esta onda Y así Bla 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 O sea ya es más No A lo mejor no Desde un punto de vista En que realmente Una persona Que no Que no es así Súper casada Con los videojuegos Sabe la realidad De las cosas Pero al menos Si ha escuchado Del Play Chon Y del Y del Xbox Pinche pinche Cosa que Pues la neta Pues es positiva Para todos Chavos Porque pues Va a haber más varo Para hacer más cosas Entre más Le entra la gente Que pues nunca ¿Cómo se llama? Ha tenido una consola Por Para ellos solitos Y así Pero pues Qué chido Qué chido Por el lado De De Sony ¿No? Que Que pues Están rompiendo Récords A comparación Del Play 4 Y así Que por sí El Play 4 Pues es una Es un monstruo También en En ventas Así Luego Luego saltaron Ahí los Nintenderos Están preguntando Que si Nintendo Va a ganar Las ventas Y así ¿Cuántos Cuántos switches Hay ahorita Wey Y qué tan rápido Se vendieron Pues de hecho Sí Sí se mantuvo El switch Como la consola Más vendida Todavía se ha mantenido Pero pues Tenemos que tener en cuenta Que los switches Ya están ahí Y el Play no Sí Sí Bueno pues el switch ¿En qué año salió? 17 ¿Hace cuántos kilos Salió el switch? Hace Hace menos 20 Nice Pero sí O sea No es No es este ¿Cómo se llama? Pues una Una comparación directa Porque pues el juego Salió ahora en diciembre Estamos en abril Chavos ¿Cuántos millones Quedamos que fueron? Casi 8 Hasta el 31 de marzo Es ridículo Es ridículo De la cantidad Pero la verdad Es que a todas las compañías Ahorita les está viendo Bien Al menos a las 3 principales O sea Para Xbox También hubo un aumento En comparación Con la generación pasada Bien brutal Y para Nintendo Pues ni se diga Comparado con el Wii U Entonces pues Pues qué chido Que en general La industria Esté creciendo De esta manera Fuera de nada Más Playstation Va para arriba Todo Sí No pues es que Cada quien Tiene su enfoque ¿No? Lo hablamos en Checkpoints Atero es la cantidad De usuarios Que hay en Game Pass Shot Y Este Pues ahora La cantidad De consolas Está curioso Porque Porque pues Temas anteriores Igual ¿No? Ahora que Que Sony está Enfocado en los First parties Y exclusivos Y todo ese cagadero Espera que mínimo O sea Solo con eso Con la cantidad De triple A Exclusivos Que va a sacar Va a remunerar Todo lo de la La consola Que tenemos que recordar Que el precio De las consolas Es estúpidamente bajo Estúpidamente bajo Con lo que pueden hacer O sea No es No es este De que Si dices Mejor armar una PC Con esos 14 mil Vanos Ahí te guacho Compa Jamás en la vida Vas a poder correr Lo que hacen Esas consolas Con ese dinero Por eso Claramente Están Pues haciendo Todas las consolas A A pérdida ¿No? Lo que es Xbox Y Playstation De hecho Ese era uno De los puntos También que Recalcaron En los números De Sony Que El 2020 Ha sido Uno de los mejores Años En cuanto a Ganancias Y ventas A pesar De que El Play 5 Se vende A pérdida Que todavía Podría haber sido Mucho mejor Si no se vendiera A pérdida Esa madre Sí Pero la neta No Bueno En cuanto a Performance Se refiere O sea Si Si lo hubieran Si lo hubieran Sacado ¿Cómo se llama? Con ganancia O sea La computadora La no manchis Estamos hablando De 35 varos 37 varos Y es más o menos Los specs O tal vez Un poquito menos De lo que hace Un Play 5 Y la neta Güey ¿Cómo te vas a comprar? O sea Si de por sí ¿Cómo te vas a comprar Una pinche ¿Cómo se llama? Playstation A ese precio Jamás en la vida Suponiendo que Encuentras partes O sea Obviamente pensando Como si podías Ir a cualquier tienda A comprar lo que Lo que quieras Sin ¿Cómo se llama? Pues sí Sin Sin Las escaseces Que estamos viviendo Sí güey Y la neta O sea Lo que es Lo que son las Lo que es el Series X Series Sobre todo el Series X ¿No? Que también se da un tirote ahí Pero Las tres consolas Series X Series X Y Playstation 5 Porque pues El otro nada más No tiene el lector Tiene los mismos Playstations Es la misma mamá Y En todo caso Pues el Playstation Sin el Sin el lector Pues es el mejor Caso ¿No? Por Porque Pues te bajan ¿Cuántos son? Como 100 dólares Nada más por esa mamá Pero pues Corre los mismos juegos Que los del Si tienen el lector Pero en fin Si Si cobraran realmente O sea Pues mínimo Para quedar tablas Está Está cabrón Y no se diga Como están subiendo Los precios ahorita De las cosas No se digan Los estúpidos Revendedores Y todas esas cagadas Si logras tener Una consola ahorita La nueva generación Es un súper buen deal Para poder jugar Lo que pueden hacer Esas mamás Y pues Esperemos que Que pues Les salgan A fin de cuentas Miren Yo no soy muy fan De Playstation Obviamente pues Yo soy pecerdo Pero Que chido Que le saliera El hecho De que Con puros triple A Que me callara la boca Y dijera Que hubo perros Pude tener más producción De triple A Porque yo sé Que si van a lograr Las ventas Que ellos Se están Viendo con God of War Con Pinche Horizon Si you're done Nuevo Y con ¿Qué más hay Wey? ¿Cómo? The Last of Us 3 Ándale Que por cierto Se supone Que están Escribiendo Esa historia Que no aseguran Que va a ser Un juego Pero no Mamen Pero si Este O sea Obviamente Lo van a lograr Pero lo que yo Quiero ver Chavos Es que haya Más juegos O sea Que hay una Cantidad Más Más Este Grande ¿No? De cantidad De juegos De calidad Por parte De Sony Si lo hace Que chingón Wey Y que aparte Que logre Su meta Estaría Verguísima Y ojalá También Xbox saque Juegos Para ellos Y todo el cagadero Que también les haga Super chingón Que saque un juego Aunque sea Wey ¿Cómo? Que saque un juego Aunque sea Xbox Pero no Si o sea A final de cuentas O sea Estamos apostándole Todos al misma Chingadera Que es la industria De los videojuegos Como tal Y a ustedes Si quieren pelear Por marcas Es su pedo Pero Si Si llegan Si crece Pues es porque Nosotros estamos Gastando nuestro Dinerito De ese lado Y pues ojalá Se nos dé Contenido de calidad Y todo ese cagadero Ojalá Todo vaya En mejora Y imagínense Si esos Recortes Se pudieron hacer Y aún así Se pudo mantener La marca Como tal Hablando de Por ejemplo Playstation Imagínense Las próximas generaciones Lo que se va a poder lograr O sea Es una estupidez Wey Ya nada más Que se vuelva El pinche VR Que no se vomite La gente Wey Que sea barato Y que se empiece A implementar Chingón En otras generaciones Pues Estaría verguísima Porque yo si quiero Me pinche Recién ¿Cómo se llama? Así en Mamalón En VR Wey Pero mamalón No pinche 24 cuadros Wey Acostado Y que lo controles Con la mente Ya no sabes Estás jugando Estás dormido Wey Sí Sí Pues es que Todo lo Lo Cosas como estas Lo único que Que indican Es lo grande Que es la industria Wey Lo bien que le está yendo Y la aceptación Que está teniendo Pues la La comunidad en general ¿No? Ahora es cool Ser geek Oye Y por lo mismo Microsoft apuesta A bajarle las O sea El porcentaje Para su tienda Y la chingada Porque sabe que Allá hay Sabe que allá hay Varo Y que O sea Tiene que hacer movimientos Para empezar a agarrar Más gente Y más Varo Porque va avanzando La industria Sí Sí Y pues Obviamente Entre más demanda Pues más trabajo Para los desarrolladores Hay Y toda la gente Que se quiera dedicar A este pedo Pues va a tener Un espacio En un punto En el que En el que A estas alturas Ya puedes hacer un juego Wey En tu computadora A la chingada O sea Ya puedes Es lo que hace Epic Que te deja tener Su pinche Unreal Ahí Úselo mijo No hay pedo Ya después hablamos Y a ver Si me te cobro Wey ¿Quién sabe? O sea Sí te va a cobrar Pero pues ya Cuando haces todo Lo de las tiendas Todo ese pedo Pero pues ya Es una tecnología accesible O sea Y luego si lo pones En la Epic Store Todavía te cobra menos Wey Sí Entonces Todo esto es positivo Que chingón Que chingón Que Que Está vendiendo Como Pan caliente Sin queso Ok Pero Pero pues ya No sé Que más podemos Hablar del tema No sé Que más Este Tengan ahí Hay rumores De que se está escribiendo The Last of Us 3 Digo Salió De que ya se está escribiendo El wey dijo No 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 Esto no quiere decir Que vaya a haber un juego Pero todos sabemos Que se va a haber un juego Wey O sea De Last of Us 3 Es obvio Wey Porque Porque si dijeron Last of Us 3 No O sea No era como que Como que hayan dicho Ah sí La serie O la película Que ya se ha dicho Y la verga Pero Pero ¿Para qué dicen De Last of Us 3? ¿Te imaginas? O sea ¿Te imaginas El cagadero wey Que sería Si fuera de que Está Last of Us Uno wey Y luego van a hacer Su remake Innecesario Y luego está el dos Y el tres Libro de audio wey A la verga No a haber juego Va a ser un pinche audiolibro Como la vean Jamás En la vida De Last of Us 3 Juego de cartas Oh wey O sea No mamen No mamen Vendería un chingo wey Y todos encabronados Sí Sí No 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 La neta no Pinche pinche Calle ese Beto Pero sí Ese es el El tema De que Ay sí De Last of Us 3 No mamen Todos sabemos que va a ser un juego Para que Para que le hacen noticia wey Más bien Pero al mismo tiempo Como que está un poco raro ¿Por qué? Revelar que Que ya tienen la historia escrita Si estuviera planeado ser un juego ¿No? O sea ¿Cuándo se hace eso? Yo creo que lo que quisieron decir Fue Que no está en desarrollo En el momento ¿No? Pero Pero pues Quién sabe Qué es lo que quisieron hacer con eso wey No sé si se liqueó No sé si fue Oficial De igual Y también A A Neil Le gusta ¿Cómo se llama? Mover el El polvo Y Y Y que hablen de él Entonces Pues lo consigue Mamen Mamenme el rifle Eso básicamente es lo que dijo Y pues ya Eso es todo lo que hay La neta chavos No sé si Si hay algún otro tema Si Si tiene Algo por ahí Ya se viene el E3 ya A ver qué pasa wey Ya porque Por parte de Xbox Ya no va a haber nada Yo creo hasta el E3 wey Pues de todos me imagino Ya están guardando Bueno Excepto Playstation Porque no va a estar A lo mejor Por eso fue el State of Play De hoy wey Para quitarse Ratchet Y obvia Porque obviamente van a tener Porque de hecho sale Sale justo En el E3 ¿No? Empezando Sí Y así se lo quitan Y el evento Que obviamente Va a ser Playstation Aunque no vaya a estar En E3 esos días Pues ya se quitan a Ratchet Y hablan de otras cosas Van a Van a anunciar Como siempre no va a salir Godware este año Van a hablar Como siempre no va a salir Sí pues es que Está bien loco Que lo hayan puesto Para este año Están muy optimistas wey La neta A menos de que lo terminaron Hace un chingo Acá no Pero pues sí Sí no Ahorita no vamos a hablar De artículos Que salieron Mientras O sea Durante este mismo día La cuestión de Ratchet Es que es un video wey Y se puede consumir Así en 20 minutos Y vámonos Y el otro Hay que pinche analizarlo Y la neta Es que cosas que enseñan En screenshots No sirven de nada Hasta que esté corriendo Bonito wey Lo veamos ahí A la chingada Pero pues bueno Y que te digan Que está corriendo En la consola Porque a veces Te muestran imágenes Y videos muy padre Pero Corriendo en una PC Sí Sí No, no, no Esas cosas La neta No No Son objetivas Hasta que ya esté Así el producto Ahí Y pues ya Eso es todo Lo que Lo que vamos a hablar Del día El checkpoint de hoy Obviamente Hay que agradecer A nuestros Patreons Por hacer todo esto Posible Y pues no olviden De suscribirse También al canal Chavos Denle ahí La pinche Campanita La chingada Y Pues díganos En los comentarios Que es lo que piensan Si vieron el Stereo Play Si les gusta un chingazo Ratchet Y este Se mueren Por comprarlo Si Ese juego Compraría para ustedes Un Play 5 Y Este Pues que piensan Con la cuestión De Steam Microsoft Epic Y toda esa onda Y porque Steam se Hace el oxizo En cuanto a bajar Sus Sus cortes No hay De De regalías Y pues que más Pinche Pues que piensan De De las tofos Que piensan De De que Según ellos No están haciendo nada Pero yo creo que Sí están haciendo Y pues ya Nos vemos a la próxima Mis chingones Pues que un chingo Juegan un chingo Bye bye Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.